Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Tauro con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, la economía, dinero, un trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos lo que siente tu persona especial con frases demasiado explícitas amigos porque van a ser mensajes muy directos y un día comprenderás Tauro lo adivinatoria que es esta baraja porque está basada en una historia real, la mía y la vuestra y canalizada con la energía de mis guías. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, sois almas, llamas gemelas, muchos veis cifras como el 11-11-22, ¿qué quieren deciros vuestros guías? Que os alientan y que sigáis en el camino correcto para estar unidos a esta persona, para conseguir todo lo que deseáis en el mundo material. Quiero que escuchéis muy bien los consejos porque os ayudarán a alcanzar vuestro destino. El tarot es un viaje de iluminación y de esperanza. Tauro, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando para vosotros unas iniciales y quiero que penséis en esa persona que llamáis tanto, que puede ser alma, llama gemela, un ex, un esposo, una novia, un novio, una persona en la distancia, amores platónicos y aquellos que deséis recibir a alguien que no sea de vuestro pasado. Entonces imaginad un tipo de perfil, personalidad, porque se manifestará en vuestra vida. Yo creo muchísimo en el tarot porque me lo ha demostrado y astrológicamente también. Tauro, ¿quién es esta persona especial? Puedes tener más de un pretendiente que te espíe, que sueñe contigo, que duerma en su propia cama pensando en ti. Tauro, ¿quién es esta persona? Y estas iniciales para vosotros esta semana son estas. No he visto ninguna y la I ha saltado por sí sola. La V, de Victoria, y cada vez que la tengo pienso, caballero de pentáculos, el carro con cáncer, un caballero que podría acercarse y estar vigilándote con esta V, espiándote. Yo te llevo a cuestas, amor, porque eres mi alma y no me pesas nada. Deseo tener un contrato hasta matrimonial contigo. La P, nuestro pacto de amor, vidas pasadas, un 6 de copas. Algunos os enamorasteis hace muchos años, cuando erais adolescentes y habéis hecho otra vida, pero esta persona siempre está con vosotros. La H, muchos momentos vividos junto a ti, amor. Y la F, porque debes de tener fe en Dios, en nosotros, en el pacto álmico que hicimos para volver a estar juntos en esta vida y en las siguientes. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que me den vuestros guías espirituales y los míos. Para ti, Tauro, puede ser un propósito de vida. Tantos números que veis, secuencias, fechas de nacimiento, Tauro en el amor. Este número que os va a guiar es este esta semana, el 4. Cuatro de bastos y el 4, arcano mayor con Aries, el emperador. Hay proyectos muy exitosos y puede haber hasta contratos laborales, matrimoniales, vacaciones y llamas gemelas en el 4. Amigos de bastos, porque hay una persona que se siente muy vinculada a ti desde hace muchísimo tiempo. Y podría, amor, estrecharte junto a mí y bailar con otros alrededor, hacer una gran fiesta de presentación para mis padres, abuelos, familiares. ¿Qué estáis deseando tanto, Tauro? Porque el 444 sí está en nuestra baraja y significa que vais a tener un hogar estable. Y tomaos aquellas licencias, caprichos para vosotros, puede ser hasta unas vacaciones con el 4. Seguid trabajando. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios. Tanto amor, cariño, los recibo todos, los leo, os llevo en mi corazón, como cada historia que me contáis. Y deseo que estas bendiciones estén en vuestra vida. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién te quiere tanto como es emperador? Aunque trabaje mucho. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana, de junio y próximos tres meses. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana, de junio y próximos tres meses. ¿Quién está pensando en ti? ¿Quién es esta persona especial? Veamos esta primera carta, porque soy un as de pentáculos. Abrimos la lectura, amigos, con vosotros. Y una imagen demasiado clara de lo que representáis Tauro, la pasión con el toro y también el coraje de poder estableceros en este as de pentáculos. Quiero que piséis esta tierra, porque hay una persona con un ofrecimiento muy real que viene con Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Recuerdas, amor, lo mucho que nos amamos en el pasado, en otros tiempos y hojas que se cayeron entre nosotros? Porque tú, Tauro, también has sufrido cuando no estás o no has estado con esta persona. Pero vengo a ofrecerte una nueva oportunidad y que tú la recojas como un gran pentáculo dorado. Porque Dios está exclamando desde los cielos, ¿por qué no entráis a mi jardín del Edén? ¿Por qué no vivís y sois felices? Aquí hay casas, tierra, felicidad, todo lo que tú has buscado, Tauro, con esta persona. Y se va a hacer real con esta carta. Iniciando la lectura. ¿Qué más desea decirnos esta persona? Y voy a colocar todos los signos de tierra, encabezando un corazón entre vosotros. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses? Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses? ¿Qué más siente esta persona especial por ti? Tauro, ¿qué le depara a Tauro la rueda de la fortuna? Dos cartas inmensas. Algunos llevaréis separados algún tiempo, otros queriendo reuniros también por una fe de este destino, que se pone en movimiento con una noria, con la rueda de la fortuna. Arcano mayor número 10 con Sagitario. Júpiter, aquellos que os habéis distanciado alguna vez, que habéis tenido una crisis, que tal vez estéis en países diferentes con esta noria, lo que hace Dios vuestros guías y el Dios Anubis es hacerla girar inmensamente para poner todo bajo control y alinearlo, para que estéis seguros de que va a haber un encuentro entre vosotros, con ese as de pentáculos en crecimiento, con una tierra donde va a ser vasta y muy fértil. Amor, quiero llevarte a estas estrellas con la noria y esta rueda de la fortuna inmensa. Hay sorpresas, amigos, y la llegada de alguien que es espectacular con estas cartas. Y voy a colocar Sagitario. ¿Qué más desea decirnos tu persona? Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, Tauro, ¿qué más estás sintiendo y pensando? Tu alma llama gemela. El 4-4, Tauro. Como os he dicho desde el comienzo, yo sentía las iniciales porque no solamente estoy hablando de cómo comienzan las palabras, amigos, hablo de una manera muy intuitiva. El 4-4 ya está aquí presente para vosotros. La tierra, amor, tú eres una bella inspiración para mí. Quiero tener esta casa contigo, establecerme. Puede ser mi esposa, mi novia o mi esposo, lo que tú desees. Y aunque estemos en lugares diferentes o nos hayamos apartado alguna vez, tenemos la oportunidad para regresar a nuestro destino y nuestros guías nos ayudarán. Tauro, tienes todas las bendiciones con este 4-4-4 porque vas a parir muchas ideas creativas, negocios muy interesantes. Los demás también te van a ofrecer ayuda con este 4-4. ¿Qué hay en tus ojos? Tú intuitivamente y a través de ellos impactas a esta persona y le encantas con todas las flores del mundo. Y significa que para ti, para esta persona que tú amas, vas a tener un hogar, un contrato, lo que tú desees con estas cartas. Quiero que, si veis, me lo digáis en comentarios, el 4-4, que lo sepáis. Porque es la fortuna en el mundo, con la rueda de la fortuna. Amigos, qué cartas más inmensas para vosotros. Tauro, que le depara a Tauro en el amor. En esta semana de junio y próximos tres meses, ¿qué más siente esta persona por vosotros? Eres todo. Algunos sí que habéis estado con el 4-4 y habiendo tenido un hogar como esposos o como pareja. De hecho, Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? Esta persona aún se siente más fuerte, más validada y puede encaminar muchos más proyectos cuando está contigo porque le das ideas demasiado interesantes con este 4-4. Mirad, de ti surgen y nacen las flores, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. Amigos, he sentido una energía, casi se doblan las cartas. ¿Qué le depara a Tauro? ¿Qué más siente? Quiero darte flores, amor. Vas a recibir muchos mensajes de gratitud. Puede ser a través de las redes sociales, pero yo siento que esta persona quiere entregarte este regalo y estas flores en persona. Como esta carta, amigos. Hay una sensación que yo tengo de mucho amor y expresión en vuestra lectura. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, ¿qué más siente esta persona especial? Quiere levantarse contigo por las mañanas. Tú eres la luz y el sol de sus días. Estoy durmiendo contigo y desde las camas yo me levanto y quisiera verte hasta en pijama. Tu persona es adorable, muy sensible, romántica. También se siente con la fuerza de un emperador y con la carta de las de pentáculos. Amor, ¿qué es lo que yo hago cuando estoy pensando en ti con esta mujer y las flores? Es una energía. Si sois hombres, representa lo mismo. Dormir, soñar cuando estoy en mi cama. Quisiera alejarme de todo el mundo más rutinario de mis labores, del trabajo con el las de pentáculos, porque sí es cierto que hay nuevos arcos que se acercan para ti, Tauro, y esta persona cuando se va a dormir tiene unos sueños muy románticos y puede que tú también los estés teniendo, porque amor, yo quiero enviarte todos mis deseos y muchos mensajes, sobre todo son románticos y lo hago a través de los sueños. Duermo y me expreso junto a ti y me encantaría que tú y yo estuviésemos en la misma casa, habitación, cama y pudiésemos ser esta pareja que yo, amor, siento que eres para mí, para todo el mundo, para la vida. Tauro, hay un sentimiento increíble de amor y duradero entre vosotros dos, durmiendo. Amo esta carta porque los sueños sí se hacen reales. Tauro, ¿qué más desea decirnos esta persona? Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, ¿qué más siente tu alma? Llama gemela, quiero estar íntimamente contigo y quiero separarme del mundo material. El día de bastos es sagitario y que tú y yo estemos como una pareja que podamos disfrutar de ir a las montañas, de hacer senderismo, de jugar algún deporte que sea deportivo y a vosotros os guste, tal vez el tenis. Yo quería mostrar esta carta con la ventaja del sol como en el 4-4 donde aparecen girasoles y en la carta del sol original y que vosotros también tengáis un respiro, alivio, compartáis también penas o sacrificios, lo que tengáis que hacer con la persona de vuestra vida. Y en esa carta de intimidad esa persona te siente, sobre todo cuando se va a dormir. Tú has hablado mucho con él o con ella. Tauro, quiero que en este momento tú mantengas tu paz y que también expreses hacia los demás cómo te sientes y hacia tu pareja. Un día de bastos, intimidad, te siento amor, cada vez que estoy contigo estoy en las nubes, en otros planetas, soñando que estamos juntos. Tú le das a esta persona mucha vitalidad y una ayuda que puede ser hasta económica. Tú en sus negocios o labores, Tauro, le ayudas tanto y le aportas que esta persona siente que se pierde cuando no está contigo. Y sí deseo ofrecerte y tener contigo fantasías, algunas sensuales, cuando los dos nos vayamos a dormir. Voy a sacar mi baraja y sabremos algo más. ¿Qué quiere decirnos esta persona tan íntima? Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de junio o qué quiere decirnos esta persona? Esa primera carta, ¿qué más desea decirnos esta persona especial para ti, Tauro? Que te ama, en algunos casos será en secreto, con el 4-4 y durmiendo. Tauro, ¿qué es lo que esta persona desea decirte? Adicción, techo de menos, celos y en la base de la baraja. Despertar espiritual. ¿Alguna vez te rechazó, Tauro? Cuatro de copas, que es cáncer. Cuando llegaste a mi vida no sabía qué sentir. En el pasado me habían ido tanto que no pude comprometerme contigo. Perdóname por haberte rechazado. Sigo durmiendo pensando en ti y la vida, con todo lo que tengo que hacer, mi trabajo, esfuerzo, responsabilidades, sí se me hace una carga pesada cuando no estoy contigo. Y gracias a ti he podido despertarme espiritualmente, como alma y llama gemela. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la quinta dimensión. Celos, cinco de bastos, aleo. Siento que voy a perderte porque eres muy atractiva o atractivo para otros. Esta persona te está mirando, fantaseando. Adicción, echo de menos, tu voz tan sexy, tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo. Mirad esta imagen. Porque aquí tu persona se está duchando contigo. Algunos habéis hecho esta fantasía realidad o habéis hablado, ha conocido tu voz, ha sentido tu corazón. Y sí que vendría con esta carta. Porque, amigo, siente un flechazo por ti. Pero no solamente estoy hablando de una manera apasionada, sino muy tierna. Con la carta de gratitud, despertar espiritual, hazte repentáculos y durmiendo. Porque es romántica. Y vamos a saber algo más. Con el tarot, Tauro, ¿qué desea decirnos esta persona? Un consejo. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. ¿Qué más desea decirnos esta persona? Que puede estar en privado. La carta de la estrella, una reina de copas, la vidente del tarot, una manifestación está por llegar para vosotros con esta estrella y vais a estar abanderados no solamente por las estrellas del mundo, sino por el sol en esta carta y tener comunicación con esta persona extraordinaria, con la que vais a vivir y va a cuidar de ti con esta reina de copas. Porque yo siento que entre vosotros sí que ha habido parejas muy formales con esta reina. ¿Qué más desea decirnos esta persona? Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. ¿Qué desea deciros? ¿Qué más siente por ti? Hay un deseo expreso de que tú seas la luz de su vida. Mirad la carta de gratitud con tanta luz e imaginación. Tauro, ¿qué es lo que le depara Tauro en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. ¿Qué más desea decirnos? Muchas cartas y energía. Si no salta alguna voy a tomar yo una intuitivamente. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. Tauro, ¿qué más desea decirnos? Tu persona especial. Y esta carta, veamos, un rey de copas y una reina de copas. Una pareja para vosotros. Él o ella sí son más vulnerables que vosotros. Os entregáis al mundo y hacia esta persona. Estáis protegiendo a todos y lleváis un deseo muy inmenso en vuestro corazón por estar unidos con la carta de la estrella. Los dos os imagináis juntos compartiendo la vida para siempre como esposa y como esposo en estas dos cartas y con la estrella. En la base de la baraja vas a recibir noticias mías amor con el ocho de bastos. Sagitario, ¿quieres casarte conmigo y estar en mi casa, ser mi enamorada? Porque no va a haber silencios entre nosotros. Es una lectura muy hermosa. Noticias, mensajes, comunicaciones que van a ser muy rápidos. Mirad vuestro móvil y vuestra rueda de la fortuna porque en esta lectura todo se pierde bajo control porque cuando los guías espirituales desean que estéis juntos lo van a hacer con el papa y esta pareja que sois vosotros. Mirad vuestros móviles o esta persona pudiese estar en movimiento a través de un vehículo, ponerse en acción con el ocho de bastos. A Sagitario de nuevo. ¿Quieres vivir conmigo? Ser parte de mí con el rey y la reina de copas y vuestro 444 que es el hogar y quiero que lo leáis. Estabilidad, hogar, satisfacción. Tu gemelo está orgulloso de tus triunfos y te ama dulcemente. ¿Cómo te ama esta persona, Tauro? Que quiero, amor, que regreses a mi vida. Rey de copas es escorpio. La reina de copas es cáncer. ¿Cuáles son vuestros sueños? Porque esta persona cuando duerme contigo se conecta también y tú los tienes, Tauro. ¿Te has visto en un hogar? Estando con él o con ella de una manera muy estable, casados con la carta del Papa. Puede que sea tu marido ya o tu novio, una persona con la que compartes tu vida. Y mira, amor, volveremos atrás cuando seamos mucho más mayores y recordaremos todos los objetos. Tendremos retratos de nuestros nietos, de nuestros hijos, de la familia y también nuestras huellas y pasado en el tiempo con las vidas pasadas y esta hermosa reina. Y tú recordarás, amor, cuántas veces yo te he quitado las zapatillas y he hecho que tu vida sea más liviana porque quiero cuidar de ti y trabajar muy duramente porque a este rey de copas le importa muchísimo a la familia. Es lo que más desea. Y quiero que tú o yo nos pongamos un denantal y recuerdes todo el amor que yo te profeso y que no tengas que preocuparte tanto por lo que tienes que hacer o por el mundo, amor mío. Tu persona, una pareja, el Papa, la estrella, qué cartas más excepcionales, Tauro. Estrellas tartésicas donde se honraba al sol en este arcano mayor número 17 que es Acuario, un infinito entre vosotros. Algunos sí que sois almas, ya más gemelas con las cartas que yo veo y esta pareja. Amor, siempre me estoy contactando contigo y quiero pedirle a mis guías espirituales que me ayuden a través de estas velas y estos espejos. Puedes reconocerme cuando te miras en ellos. Gracias por estar en este mundo. Los dos vamos a cuidarnos el uno del otro. Hay una manifestación y milagros para ti, Tauro, con estas cartas y la estrella. El nueve de copas. Los sueños están aquí emergiendo porque el nueve representa al arcángel San Gabriel, a Piscis. Hay una persona que pudiera estar en secreto, que ha sido tu amor platónico o tu esposo o tu novia o tu novio. Es lo que siento y que viene dispuesto a abrir sus brazos, tanto como el Papa, para seguir viviendo contigo un intenso romance. Y no solamente deseo que tú estés aquí, en este lugar, conmigo, con un espectáculo, aprendiendo de otros o firmando un contrato, sino quiero que estés en mi sofá y me digas, cariño mío, qué sueño has tenido esta noche conmigo y que me hagas feliz tanto como yo a ti. Mira todos los secretos y copas que yo tengo para ti. Si alguna vez de estas personas se apartó el nueve de copas y el cuatro de copas. Ahora está muy abierto, encendido, porque la carta de los enamorados y el nueve de copas os correspondía a vosotros en esta lectura. Arcano Mayor, número 6. Géminis, el aire, arcángel San Rafael, muchos guías espirituales, visiones en estas cartas. La reina de copas os dice, creed en vuestra intuición, pero voy más allá, sino que os están diciendo vuestros sueños. Empezad a apuntarlos, porque aquí hay una persona que para algunos sí será vuestra pareja y otros estáis esperando reuniros con la carta de los amantes. Tu amor me enciendes, pero siento mucha ternura por ti, un amor que es también compasivo, entregado, porque quiero envejecer junto a ti y no me importa si tú tienes canas, cómo tienes el cabello o cómo vas vestida. Te has preocupado demasiado, Tauro, por tus familiares, también por la economía con esta reina de copas y por ayudar a todos los que te encontrabas. Yo también quiero que tengas tu propio descanso con el número 4, que te subas a la vida de esta persona, que os améis, que os abráis de brazos como el arcángel San Rafael, que bendice vuestra unión divina como almas y llamas gemelas. Saldremos, amor mío, de estos bosques de oscuridad y nos encontraremos frente a frente, porque es una persona que no desea estar a través de los WhatsApp o máquinas, sino estar contigo, viviendo con ese nueve de copas y compartiendo con la carta de la estrella. Quiero que cuando miréis el sol recordéis esta estrella de ocho puntas, porque hay protección espiritual para vosotros y también grandes tesoros que llegarán a vuestra vida, manifestaciones, no solamente en el amor, sino también materialmente, económicamente con la estrella. Amor, hazme reír, hazme feliz, estrechame entre los brazos, mira el coche que tengo preparado y la casa que tenemos juntos con este sofá, porque si tú me contaras tus sueños ahora mismo yo me volvería loco de amor y de pasión con los enamorados. Creed en vuestro destino y en vuestra unión, Tauro. Y voy a colocar Géminis en esta carta de los enamorados, Scorpio en el rey de copas, Cáncer en la reina de copas, Pisces en el nueve de copas, Acuario en la estrella. Hay muchos signos, amigos y revelaciones. El Papa es Tauro y el ocho de bastos Sagitario. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y quién es esta persona especial que te ama tanto y que duerme contigo. Si tú has tenido sueños, Tauro, empieza a apuntarlos porque se van a hacer reales con estas cartas tan inmensas y va a dar un giro muy grande el destino. Va a ser rápido. Algunos, entre vosotros yo siento, hasta semanas. Gracias a todos por estar aquí en esta inmensa lectura. Os mando besos, abrazos, mis bendiciones. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz y que recibáis la semana con estas bendiciones. Besos, abrazos y gracias, Tauro.